ahora sí reina ahora sí que vamos a comer chin chin con chivo y habichuela guisá y arroz parte y yuca también en san juan de la maduana vamos a gozar en el nombre de jesús mucha comida buena que vamos a comer hoy viernes con una pesca de gente que viene por ahí fuerte fuerte muy bueno bien cocinar no estás a la unita cruz tampoco bueno bueno que bueno estar vivo en el nombre de jesús quiero estar vivo guau guau adiós 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 de san juan de la maduana nadie ahí nos chinche solo bueno riquísimo bueno si es lo que comemos aquí chen chen no hambre o no bueno en san juan este chen chen es muy bueno para la gente guau bien mejor de san juan chivo y habichuela mamacita a comer chen chen aquí estamos en san juan de la maduana a comer chen chen con chivo y habichuela guisá y un poco de salada guau y marro también y chen chen para adelante y para adelante a comer chen chen y bueno bueno que se pone en la mata el chen chen suave san juan de la maduana guau de mejor de todo bueno bueno buenísimo let's go bueno está